Dicen que los ciclistas son gente que hace trail running, que está lesionada. Creo que eso es una falta de respeto hacia los ciclistas, ¿vale? Aunque como sabes yo hago trail running, estoy lesionadillo. Y el otro día hice bicicleta, bicicleta de montaña. Bicicleta está grandota, con ruedas anchas, suspensión... Y fue una auténtica pasada. Sin embargo, hay unas diferencias que me encantaron respecto a lo que puedes hacer cuando corres, ¿vale? O cuando vas en bicicleta. Y si corres o haces bicicleta, seguro que lo compartes, ¿vale? Bueno, si haces las dos cosas, yo creo que aún más. Pero es el hecho de que corriendo, ¿vale? Cuando haces trail running, hay diferentes tipos de diferentes formas de correr. Hay gente que le gusta más esprintar y luego parar. Entonces hay más de coger un ritmo, un ritmo quizá más flojo, ¿vale? Pero un ritmo que controlo con la respiración, si quieres, pero que está basado en el esfuerzo. Es decir, pongo un nivel de esfuerzo que puedo mantener y sigo con ese nivel de esfuerzo constante a lo largo de una, dos, tres horas, las que corra, ¿vale? Pues es la particularidad que evidentemente si hay una supercuesta para arriba la velocidad va a ser mucho más despacio. Pero el nivel de esfuerzo lo puedo mantener. Lo que pasa es que a lo mejor corriendo rápido, pues voy a saltitos, ¿vale? Y por ejemplo, cuando vas bajando, te pasa quizá lo contrario, que puedes acelerar más manteniendo el mismo nivel de esfuerzo, ¿vale? O sea que más calor, vas más despacio, porque necesitas más esfuerzo para refrigerar tu cuerpo al final de la que no sepas. Pues cuando corres, puedes controlar de cero a cien por cien, ¿vale? Ese esfuerzo, es decir, no importa lo inclinada que sea la cuesta, porque siempre vas a poder ir más despacito o ir a saltitos, ir si quieres hasta andando, ¿vale? Y luego pasa lo contrario, que bajando, aún bajando, aunque sea fácil, tienes que tener un cierto esfuerzo. Si lo paras y te paras a cero, se para el movimiento, se para el ejercicio, se para el deporte. Sin embargo, en bicicleta, ¿no? O sea, en bicicleta pasan dos cosas, que es que no tienen nada que ver, y cuando lo haces, cuando lo sientes, son increíbles, o sea, es lógico, ¿vale? Pero cuando lo sientes, dices, ¡ostras, está chulísimo! Y es que en bicicleta, ¿vale? Hay un cierto mínimo por debajo del cual no puedes pasar. Por ejemplo, en la cuesta por arriba, o sea, puedes bajar el esfuerzo, puedes jugar con las marchas, tienes herramienta artificial que cuando haces trear y no corres, no tienes. Sin embargo, el problema está en que por debajo de un cierto límite de esfuerzo, ¿vale? No te mueves, o sea, te tienes que parar, te paras, de hecho. Y luego pasa lo contrario, por ejemplo, las cuestas abajo. Si quieres descansar, puedes reducir tu esfuerzo a cero, insisto, a cero, y sigues avanzando. Entonces combinar esa velocidad, esos momentos, es dinámico en sentidos diferentes, está muy chulo, pero a la vez, y luego también tienes la capacidad de recuperarte, ¿vale? En dinámico, pero con esfuerzo mínimo, es decir, vas como acompañando el movimiento con los pedales, pero no vas pedaleando, ¿me entiendes? Cuesta abajo si quieres. Entonces, son equilibrios tan diferentes, ¿vale? Que es lógico, ¿vale? Pero cuando lo sientes, o sea, la verdad es que me encantó. Me encantó, aunque... Lo siento por la gente que hacéis bicicleta, quiero decir, yo no cambié el trail running por nada del mundo, es lo mejor.